Muy bien, buenos días a todos. Antes de empezar, dos premisas necesarias. La primera es expresar mi agradecimiento a la Universidad de Pamplona por esta invitación. La segunda premisa es que yo hablo un castellano muy malo, que no es mi idioma original, entonces tengo que pedir disculpas por todos los errores o las impropiedades que voy a hacer. Trataré de toda manera de hacerme entender de la manera, y entonces trato de ser sencillo, elemental, y de manera de no complicarme demasiado la vida. Después hay un poco de tiempo por preguntas, entonces, si hay algo que no dejo bastante claro, ustedes pueden pedirme explicaciones. Bueno, el tema de esta ponencia es uno de los aspectos más importantes de la administración de la justicia, civil o penal, constitucional, laboral, lo que sea, porque se trata del momento en que el juez llega a una decisión final sobre el caso que trata de resolver. La valoración de la prueba establece la decisión del juez sobre los hechos del caso, y los hechos del caso, sobre todo en la administración de la justicia de primera instancia, que para mí es la más importante, decidir sobre los hechos del caso, puede ser no el solo aspecto, pero el aspecto que yo considero más importante de toda la decisión. Y entonces tenemos que considerar con mucho cuidado lo que hace el juez en este momento final del proceso en que determina su decisión sobre el caso. El problema es muy complejo y debatido porque sobre este momento básico de la decisión hay teorías y prácticas muy diferentes en la literatura sobre la valoración de las pruebas se encuentran muchísimas cosas que uno puede compartir o no, pero tiene que considerar. Y uno de estos aspectos que son importantes es un tipo de valoración que es básicamente irracional, es decir, se piensa que el juez de los hechos no tenga que razonar, no tenga que ser lógico, tenga simplemente que manifestar una reacción, que puede ser emotiva, psicológica, pero una reacción subjetiva y no controlable. Esta idea que parece extraña no es tan extraña de verdad porque tiene en la cultura europea y también latinoamericana una historia de más de dos siglos. Es con una ley de la Revolución Francesa de 1791 que se crea un jurado especial y se dice que el miembro del jurado no tiene que analizar específicamente las pruebas que han sido presentadas, sino que tiene que hacer una profunda meditación para salir con lo que se llama una convicción íntima sobre los hechos y siendo que se trataba de un jurado penal, sobre la culpabilidad del inculpado. Entonces, una intuición más psicológica que irracional, completamente irracional, una especie de autoanálisis interior que el miembro del jurado tenía que hacer. Bueno, uno puede decir, esta es historia de más de dos siglos atrás, ¿por qué es interesante? Es interesante porque esta idea de la convicción íntima del estilo francés continúa a ser importante y una de las pruebas es que en el Código Penal francés de hoy en día se sigue hablando de la íntima convicción del juez como base por la decisión penal. Y esto, pero no es solo una cosa típica de Francia, porque, por ejemplo, parece que el Supremo Tribunal Penal español razone de la misma manera y admite que el juez decida con este acto de intuición irracional. Y, entonces, tenemos que considerar esta teoría, que no es solo teoría, es también práctica judicial. Esto es importante porque legitima en un sentido de la palabra una decisión arbitraria, una decisión incontrolable, porque si el juez decide únicamente sobre la base de su intuición subjetiva, aquí no hay ningún control posible, nadie puede sindacar y criticar lo que hace el juez. Decido así porque decido así, fin del problema. Lo que tiene también una consecuencia institucional muy grave, en mi opinión, es decir, que una decisión de este tipo no se puede motivar, a pesar que en muchísimas constituciones modernas hay la garantía fundamental de la motivación de la sentencia. Es decir, el juez tiene siempre que justificar su decisión. Pero si se piensa su decisión en estos términos, es claro que justificar de manera racional un acto de intuición psicológica es imposible. Y, de hecho, en los casos en que, como España y Francia, se admite la valoración irracional de las pruebas, no se requiere al juez de motivar su decisión. Pero estos no son solo ejemplos específicos. Uno puede decir, bueno, lo que hacen los franceses o los españoles es su problema, a mí no me interesa. No, las cosas son diferentes porque hoy en día el sistema más procesal, más importante, en que se admite una valoración irracional de las pruebas, es el sistema norteamericano. Que es importante no solo por la importancia del país de que estamos hablando, sino también porque en varias áreas del mundo y también en Latinoamérica hay una tendencia muy fuerte a imitar el sistema norteamericano. Bueno, considerando el problema de los hechos y de las pruebas, el centro del sistema norteamericano es el jurado. Una institución importantísima al punto que hay dos enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos prevén la garantía constitucional de la decisión con jurado. Lo que me parece un caso único al mundo, de poner el jurado al nivel de una garantía constitucional. Pero no es este el problema. El jurado americano es el juez de los hechos. Es el jurado que valora la prueba y determina la decisión sobre la verdad o la falsedad de los hechos. Y el juez tiene solo la tarea de aplicar el derecho a los hechos que el jurado ha determinado. Y bueno, el jurado decide en secreto, sin la presencia del juez, y su veredicto no es motivado. Normalmente consta de una palabra. Es decir, que jamás el jurado explica cómo, cuándo y por qué decidió en el sentido A y no en el sentido B. No sabemos nada de cómo decide el jurado. Lo que abre naturalmente la puerta a una decisión irracional. Y de hecho, hay estudios de psicología que tratan de imaginar cómo el jurado decide. Y si estos estudios tienen sentido, como yo creo, ellos hablan de una valoración que se llama holística, derivando la palabra desde el griego. Es decir, una decisión única en que el jurado, como el viejo jurado francés, no toma en consideración los varios medios de prueba que han sido presentados. Es decir, no se pone el problema de establecer, por ejemplo, cuáles testigos son verdaderos y cuáles testigos no. Hace una especie de valoración intuitiva, completa, considerando todo lo que escuchó en un solo momento. Es decir, una vez más, esta es una decisión básicamente irracional. La prueba que sea irracional es que, como he dicho, que el veredicto no se motiva. ¿Por qué no se puede motivar, justificar de manera racional un acto de intuición de este tipo? Bueno, entonces el punto es esto. El sistema procesal que muchas veces se considera como el más importante del mundo, tiene como premisa que sobre los hechos se decide de manera irracional. Yo no digo tirando la moneta que ya sería racional, porque, como decía un viejo filósofo italiano, si se resuelve el caso tirando la moneta, esto es un método racional, porque cada una de las dos partes tiene el 50% de probabilidad de vencer. Mientras que cuando se decide de manera completamente irracional, como en estos casos, nadie sabe cómo el juez de lecho sale del problema de la valoración de la prueba. Entonces, también desde este punto de vista, estamos en un caso, hablo del jurado norteamericano, de un caso bastante curioso, digamos así. Y no es por, sin razón, que uno de los más brillantes comparativistas del proceso, Miriam Damashka, escribió que el jurado norteamericano es la última forma de ordalía que conocemos. Juzgamiento de Dios. Solo que en la Edad Media, la ordalía revelaba la voluntad de Dios, y con el jurado se escucha la voz del pueblo. Esta es la sola diferencia. Cuando yo le pido a mis amigos americanos, le hablo de esto, ¿cómo pueden ustedes aceptar que a la base de la decisión sobre los hechos sea esta intuición colectiva y racional sobre el valor de las pruebas? Ellos dicen, no es un problema. El jurado es el pueblo y el pueblo jamás se equivoca. Esta es la respuesta final que normalmente ellos dan a un problema de este tipo. Y también cuando yo le digo, bueno, esto no es un argumento, es un acto de fe. Bueno, hacemos este acto de fe, aceptamos este sistema, y bueno, siguen aceptando esta idea que sobre los hechos del caso, que repito, en muchísimos casos es la verdadera llave de la decisión, la decisión se ha hecho de manera irracional, incontrolable, no justificable. Esta es una opción, yo diría, de política del derecho, de política del proceso, muy pesada, muy grave. Ellos tienen su justificación, bueno, si uno comparte este acto de fe en el hecho que el jurado jamás se equivoca, bueno, esto es su problema. Yo no soy americano, tendo, inclino a no hacer actos de fe cuando razono sobre algo y es por esta razón que presento el caso del jurado americano de manera tan crítica como estoy haciendo. Pero, una vez más, esto no es todo el problema, porque hay otras dificultades, digamos así, que surgen cuando se considera la función de la prueba judicial. Sobre este tema hay docenas de teorías que no tengo el tiempo ni la necesidad de analizar, pero al menos un grupo de estas teorías necesita de ser mencionado porque estas ideas circulan de manera muy amplia en la doctrina sobre la prueba de los hechos. Es la idea, la teoría que dice que la prueba judicial es una herramienta retórico-persuasiva. Es la idea retórica de la prueba que ya se encuentra en los rétores griegos y romanos de la época, como Cícero y otros, que decían, la prueba es, ¿a qué sirve la prueba? Sirve a convencer al juez que las cosas están en esta manera. Convencer. ¿Qué significa convencer a alguien de algo? Significa crear en la cabeza, en el cerebro, si tiene uno, del público o de un juez, es la creencia que algo ocurrió en una manera y no en la otra manera. Es determinar una creencia. Convencer es una operación de naturaleza básicamente psicológica. Se determina en la cabeza de uno la certeza o la creencia de algo. Y esta teoría dice, no era solo un problema de los griegos y de los romanos, porque en la literatura actual hay obras que dicen que esta es la función de la prueba. Es decir, repito, crear en la cabeza del juez la creencia que el hecho ocurrió de la manera A y no de la manera B. Insisto, crear la creencia de esto. Y bueno, ¿qué tipo de resultado sería esta persuasión, esta creencia que se determina en la cabeza de un sujeto o de un público? Es claro que es algo que no tiene nada que hacer con la racionalidad. Una vez más estamos en la área de la convicción psicológica, que se crea de una manera o de la otra, pero siempre es una convicción de tipo psicológico. Y esto tiene unas consecuencias. Pero de un lado, consideren ustedes que el discurso persuasivo y la persuasión en este sentido no es típica de lo que ocurre en un proceso. Es típica, por ejemplo, del discurso del político. ¿Cuál es el fin del discurso del político? Crear en la cabeza del público la convicción que él o su partido son mejores de los otros. Y es claro que esto no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad sobre nada. El político es estructuralmente un mentiroso. Dice estructuralmente mentiras. Claro, a mí me parece. Ustedes pueden decir que Tarufo es muy escéptico. Tengo varias experiencias de este tipo, entonces creo de no equivocarme demasiado si digo que el político es estructuralmente un mentiroso. Pero su fin es de crear en la cabeza del público la creencia que él dice la verdad. No solo. Que él dice la verdad y que él es mejor de los otros. Bueno, esto es persuasión retórica. Es un discurso típicamente persuasivo porque tiene como fin de determinar esta persuasión en la cabeza del público. Uno puede también ocuparse del discurso de la publicidad, que sea por palabras, por imágenes o lo que sea. ¿Cuál es el fin de la publicidad? De determinar en la cabeza de vosotros consumidores la creencia que el producto A es mejor del producto B. A pesar de que no sea verdadero nada de todo lo que dicen, pero esto es el fin de cada forma de la publicidad. Bueno, si razonamos así, a mí me parece obvio. ¿Podemos aceptar que la prueba judicial funcione de la misma manera como funciona el discurso del político? A mí me parece que aquí encontramos poco de problemas. Yo empiezo con la idea básica que no explico, que uno de los fines esenciales del proceso sea la búsqueda de la verdad sobre los hechos, como condición necesaria por una correcta aplicación de la ley en la decisión del caso. Pero sí, uno de los fines del proceso y de la valoración de las pruebas específicamente es la búsqueda de la verdad sobre los hechos y a mí no me gusta mucho este discurso. Que dejamos de lado el problema de la verdad porque no es interesante. Lo que es interesante es condicionar la mente y la psicología del juez en el sentido A y no en el sentido B. Siendo evidente que la persuasión, también en los casos en que es muy eficaz, no tiene nada que hacer con la búsqueda de la verdad. Uno puede ser persuadido de las más obvias estupideces del mundo, como ocurre frecuentemente. Y la intensidad de la creencia que se determina no tiene nada que ver ni con la verdad ni con la falsedad. Hay gente que cree de manera profundísima en cosas monstruosas o que cree en cosas absurdas, como los milagros o como la existencia de seres extraterrestres o como la fidelidad del esposo del esposo, mientras que todos saben que no hay, etcétera, etcétera. Digo esto para decir que ser persuadido y convencido de algo no dice nada de nada sobre la verdad de que uno es convencido. Es otro tipo de discurso, otro tipo de experiencia. Y a mí me parece que entender de esta manera que es típica de la retórica, si ustedes toman un manual moderno de retórica, en el capítulo sobre pruebas se encuentran lo que yo estoy tratando de explicar de manera muy rápida, es decir, la prueba como herramienta para crear persuasión en el público o en la contraparte. Bueno, podemos aceptar una idea de este tipo sobre la función de la prueba, la valoración entonces de la prueba por el juez, entonces este tipo de decisión final sobre los hechos. Pregunta, ¿es una descripción creíble esta de la prueba como herramienta persuasiva? Yo diría sí al 50%, porque esta idea se corresponde bastante bien a cómo los abogados usan las pruebas. Este es el punto importante aquí. El abogado usa la prueba con el fin de determinar en la cabeza del juez una decisión favorable a la posición de su cliente. El abogado no busca la verdad, no le interesa nada, sobre todo cuando sabe que la verdad no es favorable a su posición. El fin del abogado es de vencer, no es un investigador el abogado. El abogado es un hombre de combate, digamos así, que tiene como fin de derrotar a su adversario y de vencer en la lucha progresal. ¿Verdad o no verdad? Y entonces, ¿cuál es el fin del abogado en presentar pruebas? No es buscar la verdad, es defender su posición tratando de determinar en la cabeza del juez una convicción favorable que le permita de vencer el caso. Escándalo, no, simplemente esta es la fisiología del proceso. En el proceso están varios sujetos, cada uno con un interés diferente del otro. Las partes y sus abogados tienen intereses y fines diferentes del interés del juez, etcétera, etcétera. No necesito, creo, de explicar aquí esto. Pero esto nos lleva a comprender por qué hay y circula esta idea de la prueba como herramienta de persuasión para determinar la creencia en la mente del juez. Una vez más, la teoría de la valoración probatoria que más se corresponde a esta idea de la prueba es una teoría de la convicción irracional del juez. Porque, como he dicho, en el contexto de la persuasión retórica no hay nada de racional. Son fenómenos psicológicos. A pesar que la argumentación retórica es una argumentación que tiene caracteres específicos, etcétera. No faltan, por ejemplo, teorías del derecho como argumentación, como escribe mi amigo Manolo Atienza. Hace tres semanas atrás, antes de viajar aquí, estuve en Italia en un seminario sobre la argumentación en el proceso y traté de discutir con filósofos que comparten esta idea retórico-argumentativa de lo que se hace en el proceso sobre los hechos. Y yo le decía, ustedes están interpretando la ética del abogado, pero no entienden nada sobre qué tiene que hacer el juez en el momento en que el juez valora las pruebas. Y aquí estaba un punto de conflicto que no se podía resolver porque tenemos ideas diferentes de la decisión judicial. Bueno, como ustedes creo entienden, yo no soy en favor de ninguna de las teorías irracionales de la valoración de la prueba. Digo que la prueba tiene que ser valorada de manera racional, que significa controlable y justificable. Entonces, dejamos de lado las dimensiones puramente psicológicas, emotivas, arbitrarias, sentimentales, de que pueden condicionar la decisión del juez. Entonces, empezamos a considerar al juez como un ser racional que tiene que llegar a una decisión que se pueda justificar, que se pueda analizar lógicamente desde antes, y se pueda justificar racionalmente después en el contexto de la motivación de la sentencia. Entonces, hablamos de una valoración racional de las pruebas como base por una decisión controlable. Pero aquí también la situación no es sencilla porque hay varias teorías sobre lo que puede ser una valoración racional de la prueba. No tengo el tiempo de analizar estas varias teorías. Considero solo dos de ellas que en este momento parecen ser las más importantes. Una es una teoría que nace en los Estados Unidos en los años 70 y que sigue siendo muy popular compartida no solo en los Estados Unidos sino en la doctrina filosófica y procesal de otras áreas de la cultura. Esta teoría dice que la valoración racional de la prueba se puede hacer aplicando al problema de la prueba el cálculo de la probabilidad cuantitativa. Ellos dicen si el juez calcula los valores de pruebas en el contexto y aplica el cálculo de la probabilidad llega a una conclusión racional. Bueno, ustedes saben que el cálculo de la probabilidad es una área muy importante de la matemática moderna. Hay clases sobre la probabilidad en las facultades de matemática, de física, etc. y de la importancia de esta herramienta conceptual digamos así en muchísimas áreas de la investigación se trae esta idea que la manera más oportuna para interpretar la valoración y para hacer la valoración racional de la prueba sea el cálculo de la probabilidad cuantitativa porque dicen no solo es un cálculo matemático que asegura la controlabilidad de cada punto del razonamiento pero además la gran ventaja es que este cálculo termina con un número con un resultado numérico y este número es la medida en que el hecho está justificado por las pruebas que se consideran entonces si el número es final es 8,9 o es 80% tenemos ellos dicen una determinación cuantitativa exacta y objetiva del valor de la prueba y entonces dicen esta es una manera privilegiada para valorar racionalmente las pruebas y ellos dicen de manera más específica que la base de este cálculo es llamado teorema de Bayes Bayes era un cura inglés del siglo XVII que era un experto de cálculo de matemática etcétera y creó este teorema que tiene una fórmula bastante compleja pero la fórmula no es importante ellos dicen aplicando el teorema de Bayes a la valoración probatoria llegamos a este resultado objetivo y controlable y hay libros que tratan de demostrar esto con análisis matemáticas de casos judiciales conocidos y esta idea como he dicho circula no solo en la doctrina angloamericana sino también por ejemplo en la doctrina italiana recién bueno que podemos decir es la solución del problema estudiamos todos el cálculo matemático de la probabilidad de manera que así volvemos a ser buenos juristas o no es esta la solución del problema o no lo es bueno para mi no lo es por una razón que trato de explicar las razones son varias pero hay una que trato a que sirve el teorema de Bayes en general porque se aplica en muchísimas áreas de la investigación sirve a establecer cuál es la variación en la información sobre un hecho que se determina cuando en un contexto se pone una información nueva permite calcular el efecto de la información nueva sobre el conocimiento que se tiene de un hecho lo que presupone esto es el punto crítico de que se conozca lo que se llama la probabilidad a priori es decir ya sabemos cuál es la probabilidad de un hecho ponemos en el contexto una información en el juicio una prueba nueva aplicamos el teorema de Bayes y al final aprendimos cuánto pesó la información nueva sobre la probabilidad de este hecho esto se llama probabilidad a posteriori es el resultado del cálculo Bayesiano bueno el cálculo Bayesiano repito se aplica en un número grande de tipos de investigaciones nadie duda sobre la validez matemática de este cálculo porque yo digo no me no es la solución por una razón muy sencilla es decir que casi jamás en un contexto judicial tenemos la probabilidad a priori es decir tenemos ya una probabilidad del hecho sobre que estamos razonando normalmente no la tenemos cuando pero es un caso muy raro tenemos un porcentaje estatístico sobre un nexo causado sobre algo sobre la frecuencia de riesgo si tenemos ya tenemos una probabilidad bueno tenemos el punto de inicio por aplicar el cálculo pero normalmente no lo tenemos y siendo que normalmente no lo tenemos esto significa no que sea equivocado el cálculo que no sea la herramienta adecuada por el tipo de problema que estamos describiendo entonces repito no es que esta teoría sea equivocada desde el punto de vista matemático simplemente no se aplica en la gran mayoría de los casos judiciales porque falta la probabilidad a priori falta la materia digamos así sobre la que se puede aplicar el cálculo y esto es el punto es una cosa interesante esta pero no llega a una respuesta general es decir no podemos tomarla como una descripción generalmente válida de cómo se puede valorar racionalmente la prueba entonces tenemos que hacer un paso más allá decir bueno que hacemos entonces considerando que siendo que en el proceso jamás se alcanzan verdades absolutas siempre se habla de verdades probables de probabilidades de aproximación a la verdad etcétera bueno el punto es que la palabra probabilidad tiene no un sentido sino dos al menos uno es el sentido bayesiano cálculo de la probabilidad matemática el otro es el sentido lógico de la probabilidad esto es una otra área de la técnica del razonamiento no es un cálculo matemático en la probabilidad lógica no se trabaja con números se trabaja con la lógica entonces aquí la perspectiva cambia completamente este tipo de lógica es interesante el punto porque pequeña paréntesis normalmente se habla de la lógica con término singular como si existiera una lógica lo que no es así por siglos existió la lógica de Aristóteles pero ahora existen varias lógicas que son muy diferentes la una de la otra por ejemplo hay una obra importante ya de los años 70 de Susan Huck que es una epistemóloga muy importante con el título la filosofía de las lógicas y ya en los años 70 Susan considera más o menos 15 tipos de lógica entonces hablar de la lógica como si fuera una ya es algo que no funciona hoy en día la lógica es un repertorio de herramientas lógicas muy diferentes repertorio que nos permite elegir por cada tipo de problema que estamos considerando la lógica que funciona mejor esto es el problema de hoy digamos así es decir aun cuando empezamos como hago yo diciendo tenemos que valorar que entender como que es una valoración racional de la prueba no es que tenemos una respuesta ya hemos visto que una respuesta no funciona la lógica de la probabilidad matemática no funciona hay varias lógicas entonces tenemos que decir bueno cual es la herramienta con que el juez puede trabajar si el fin es de razonar lógicamente sobre las pruebas bueno la respuesta es que es la lógica de las inferencias proposicionales es decir la lógica que conecta enunciados de manera de construir una justificación hacemos el ejemplo histórico más común desde 2500 años que es el siloquismo aristotélico todos los hombres son mortales premisa general número uno Sócrates es un hombre premisa específica número dos entonces conclusión Sócrates es mortal esta es una inferencia es decir una estructura que conecta tres enunciados de manera que la combinación de las dos premisas justifique la conclusión esta es una inferencia no es la sola naturalmente porque los expertos medievales de lógica inventaron otras 35 formas de cirugismo además el cirugismo no es la sola forma lógica es la forma de inferencia deductiva mientras que hay la inducción la abducción etcétera hoy en día el panorama de la lógica es muy interesante pero es muy variado y entonces aquí tenemos una posibilidad muy útil de imaginar un tipo de razonamiento que le permita al juez de llegar a conclusiones lógicamente bien justificadas sobre la prueba y es la lógica de las inferencias es decir cómo se razona conectando enunciados de manera que una premisa justifique una conclusión y hay varios modelos de este tipo de lógica inferencial a mí me parece voy a tratar de concluir que entre estos modelos hay uno que me parece especialmente útil porque es bastante sencillo y es lo que es conocido como la inferencia de Tullman de Tullman Tullman era un filósofo americano que en un libro de 58 analizó las formas de la argumentación racional y en un punto de este libro propone un esquema de inferencia que luego adoptamos de manera bastante común como esquema por la valoración racional de las pruebas es sencillo se trata de formular una hipótesis que puede ser verdadera o falsa siendo una hipótesis como ocurre normalmente en el contexto del proceso se formulan hipótesis con una inferencia que ahora se llama abductiva se formula la hipótesis y luego se trata de ver si las informaciones que tenemos confirma o no confirma la hipótesis que tratamos de valorar y tenemos una información que puede ser una prueba puede ser un indicio puede ser un documento es una información hipotéticamente que se conecta con la hipótesis que tenemos que controlar para repetir el ejemplo de Sócrates porque es más común el problema es hipótesis es que Sócrates es mortal o no esto tenemos que decidirlo tenemos una información sabemos por ejemplo por pruebas o de alguna manera que Sócrates es un hombre bueno podemos decir siendo que Sócrates es un hombre se justifica la conclusión que Sócrates es mortal no porque hasta este punto no sabemos nada o casi nada sobre la mortalidad de los hombres necesitamos el tercer elemento de la inferencia que es se llama warrant es decir respaldo dejamos regla de inferencia si yo pongo en el esquema la enunciación todos los hombres son mortales esto me permite de concluir resolviendo la hipótesis es decir que Sócrates es mortal porque tengo una regla general que me permite decidir la hipótesis en el caso específico sencillo sencillo pero de valor general porque como en el ejemplo es una fórmula que permite también de reinterpretar la lógica de Aristóteles entonces es una herramienta de aplicabilidad general y naturalmente esta manera de razonar que no es compleja es fácil son tres cosas que se ponen en este orden una evidencia una información una hipótesis una regla que me permita de pasar desde la premisa a la conclusión pero es muy importante como entender que este esquema lógico es el elemento básico atómico para construir un argumento complejo que sea lógicamente controlable porque yo no tengo aquí una pizarra suficiente pero se puede demostrar que esta este triángulo de elementos se puede multiplicar construyendo por ejemplo una cadena lineal de inferencias por ejemplo una cadena lineal de indicios hasta llegar al último que me permite decidir sobre la última hipótesis que me interesa construyo una cadena de inferencias en que cada hipótesis que se verifica esa información que utilizo en el paso siguiente se pueden también construir y se construyen combinaciones de inferencias convergentes cuando por ejemplo sobre la misma hipótesis de hecho tengo tres indicios diferentes que trato de verificar si ellos son convergentes o no en la dirección de la misma conclusión puede ser que sí puede ser que no depende pero esta herramienta me permite de poner en forma lógica mi manera de razonar sea sobre las informaciones probatorias que tengo sea sobre las conclusiones que estas permisos me permiten de derivar de manera lógicamente controlada esto para decir que entre las varias perspectivas de análisis racional de la valoración de las pruebas yo personalmente pero no soy el solo prefiero esta porque tiene vantajas de sencillez en el esquema básico y de posibilidad de aplicación sistemática de este esquema básico última cosa este esquema este modelo inferencial es útil en dos direcciones la primera es la dirección heurística es decir cuando se trata de construir la decisión final sobre el hecho tenemos un contexto de informaciones y tenemos que poner una orden racional al interior del contexto para ver cuántas y cuáles informaciones me llevan a justificar a construir la decisión final esta es la fase digamos así de búsqueda de la decisión de descubierta de la decisión puede ser una fase lógicamente compleja pero se puede manejar la lógica inferencial en esta manera la otra dimensión es que cuando el juez llega a una conclusión sobre el hecho de que se trata tiene como he dicho al principio de justificar su conclusión y esta lógica de la inferencia le permite de construir una argumentación justificativa lógicamente válida y de esta manera se puede racionalizar se pueden racionalizar las dos dimensiones del razonamiento del juez sobre las pruebas muchas gracias gracias